Pareja, él es gestor de Bolsa 3, Miguel. Buenos días y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a ver cómo están esta mañana las bolsas. Prácticamente todos los índices arriba. IBEX 35, el mejor. La verdad es que nos tenía mal acostumbrados. Siempre se quedaba y reza a Gaillo. Y ayer y hoy está un poco más animado. Subidas de un punto porcentual, 8.466. El resto tampoco lo está haciendo mal. Avances del 0,8%. Ayer fuerte subida, hoy este avance más. ¿Cómo ven generar las bolsas? Bueno, pues las condiciones actuales y en este momento que estamos hablando del mercado español, que es el que lógicamente más interesará a nuestros oyentes, es de una clara estructura de rebote. Digo clara, además mostrándolo de una forma muy expresiva, porque en las últimas fechas, o al menos desde comienzos del mes de febrero, donde sistemáticamente hemos tenido que ir definiendo como escenario correctivo, riesgo de posibles excesiones y ausencia de connotaciones de rebote, pues ahora sí, después del movimiento de la jornada de ayer, tenemos connotaciones para poder defender y pensar que estamos en una fase de, como mínimo, reacción alcista. Ya veremos hasta dónde llegará. Como mínimo, deberíamos pensar que al menos los 8.600 puntos sí que deberíamos verlos. Y esto es noticia, es novedad, porque efectivamente el mercado español de un tiempo a esta parte ha estado claramente liderado por la presión vendedora, liderado por los descensos, e incluso cuando se producían subidas, eran en menor medida de lo que hacían otros índices internacionales. Entonces, dichas las cosas, seguimos estando a una enorme distancia, una gran diferencia de lo que ha sido el comportamiento de índices europeos y, por supuesto, no hay que decir, tiene ya las diferencias estratosféricas respecto a índices americanos. Pero los más próximos, que son los europeos, han superado, han roto la zona de referencia de máximos anuales previas, 2.550 en Eurostox 50, entre unos 17.000 puntos en DAX. Por tanto, ellos están generando su, a nivel individual y de forma además coordinada, señal de continuidad alcista. Nosotros estamos, como mínimo, y bastante es visto lo visto en las últimas fechas, iniciando una fase de rebote, vamos muy rezagados por detrás de ellos, pero, como digo, sí se mantienen estas condiciones, y esa condición, obviamente, sería que se respeten los mínimos de esta semana, concretamente en Univex 35, que respetamos la zona de 8.150 puntos, mientras estemos por encima de 8.150 puntos, el argumento, o lo que es, mejor dicho, el mensaje que deberíamos transmitir desde el punto de vista de análisis o de gestiones, mercado español potencialmente al alza, por tanto, vamos o bien a entrar, o bien a aprovechar cesiones que se produjeran para tomar posiciones largas, porque hay posibilidades de ver niveles superiores. Miguel, vamos a ver qué dudas tienen esta mañana los oyentes. Saludamos a Antonio, que nos llama desde Barcelona. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Díganos. ¿Hola? Sí, díganos. Mire, yo era para dar a la vista, por favor. Estoy en el Dow Jones y tengo 10 valores, una cesta de 10 valores de 10 compañías. Estoy en ganancias. Si cree que tiene más recorrido, me aconseja venderla, por favor. Muy bien. ¿Esa cartera de las 10 acciones, nos puede decir esas acciones o no es necesario? No es necesario. Analizamos el Dow Jones, que realmente es lo que interesa. Muchas gracias por la llamada. El Dow Jones ayer terminó en 13.177 puntos. Sí, desde luego con el comportamiento que tuvo ayer el mercado americano, y más concretamente el índice de Dow Jones, la respuesta que le vayamos a dar ahora es radicalmente distinta a la que le hubiéramos dado ayer a estas mismas horas. Por una razón, porque se estaba situado en los entornos de 12.950 puntos, es decir, por debajo de los 13.000, zona que en torno de 13.000 puntos durante las semanas previas había sido claramente incapaz de superar, e incluso había favorecido una fase correctiva que ciertamente ha durado tanto como un día, nada más. Pero la situación que tenemos ahora mismo evidentemente es diferente. Ha superado, y además de una forma muy contundente, tanto en cierre como con volumen, en esta zona de los 13.000 puntos, ahora la implicación no puede ser otra que la de mantener. Evidentemente, no es que hoy haya empezado a ser alcista el Dow Jones, no, viene siendo alcista como estructura de precio desde mucho tiempo atrás, pero es evidente que por encima de una zona de barrera o de techo relativo que se había formado en las últimas semanas, superarla y superla de esta manera, pues obviamente no podemos interpretar otra cosa que no sea fortaleza y potencial continuidad alcista. Adjuntando a referencia de stop dinámico a esta posición, que bien podría estar colocada por debajo de la referencia de 12.900 puntos, que es desde donde arranca este último tramo alcista, consideramos que se trata de una cartera en términos generales para mantener. Vamos, hoy dentro del IBEX 35, los títulos que más están subiendo son los del Banco Sabadell, con un repunte del 3,7% esta semana, finaliza ese periodo de ampliación de suscripción, de ampliación de capital. Natalia Hernández, ¿cómo se explica este avance que se cuenta por la Bolsa de Madrid? Bueno, pues este avance, incluido también el avance de los derechos de la ampliación del Sabadell, que suben a esta hora casi un 10%, se explica entre los expertos por el cierre de las posiciones cortas en el valor. Recordemos que el pasado 27 de febrero anunciaba que iniciaba el proceso de ampliación de capital. Mañana llega ya a su fin, prevé captar en el entorno de 913 millones de euros y prevé emitir unas 691 nuevas acciones. El precio de la acción lo situaba el Banco Sabadell en 1,32 euros y por cada siete derechos de suscripción nos daban tres nuevas acciones. Como decimos, el valor está subiendo, lo lleva haciendo durante toda la semana. El pasado lunes, por ejemplo, se anotaba más de un 14% durante la jornada, a esta hora con subidas del 3,2%. A ver cómo finaliza hoy. Gracias, Natalia. Miguel, el Banco Sabadell, buen comportamiento en los últimos días, 3% arriba. Gráficamente, ¿qué nos indica? Pues lo que estamos viendo es el inicio de una fortísima fase de reacción alcista, una muy violenta fase de reacción alcista, recordando capítulos y ligándolo a lo que expresaba anteriormente su compañera desde Bolsa de Madrid, de que se podría atribuir al inicio de recompra de posiciones cortas, pues ya vimos capítulos parecidos en fechas recientes, si no recuerdo mal, a finales de 2009, cuando también se produjo una vertical reacción alcista. Es muy sencillo, llega un punto en el cual todos aquellos que están cortos empiezan a recomprar, el mercado también empieza a identificar este tipo de movimientos, por tanto, disminuye, por un lado, el número de posiciones vendedoras y, además, aquellos que quieren recomprar o cerrar cortos, lo que tienen que hacer es comprar, precisamente, atacar esos precios, por tanto, se va estirando cada vez más lo que es la cotización. Les da igual, en un momento determinado, que la cotización esté en un día subiendo un 10%, un 12%, un 15%, dado que tienen que recomprar esos títulos, títulos en los que muy posiblemente incluso los tengan claramente en plusvalías, dado que esas posiciones cortas comenzaron a niveles sensiblemente superiores a los actuales. Ahí podría estar una explicación, dado que no hay operación corporativa, no hay nada novedoso a lo cual se le pueda achacar esta reacción, salvo, evidentemente, lo que es la finalización de su periodo de ampliación, que, por cierto, el derecho hace unos instantes estaba subiendo un 50% por la misma razón. Está acabándose el tiempo, se está agotando la posibilidad de recomprar esos derechos y, por tanto, hay que hacerlo a casi cualquier parecido, aquel que quiera adquirir esos derechos o que tenga la obligación de adquirirlos porque está en posición corta. Ahora mismo están subiendo esos derechos un 10% en 0,49 euros cada derecho. Vamos a saludar a José Andrés, que nos llama desde Madrid. José Andrés, buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Mira, quería preguntar por Telefónica. En primer lugar, ¿cuándo paga el dividendo? Me parece que es en mayo o final de abril. ¿Y cómo la ve el analista? La tengo comprada a 13 y algo y, bueno, con esta subida no sé qué hacer con ella. A ver qué me aconseja el dividendo y cómo puede deparar este valor. Muchas gracias. Muy bien, pues Telefónica está subiendo esta mañana 1,19%, 12,77 euros. Yo la fecha exacta no me la sé, no sé si Miguel se la sabe. Es por ahí, ¿no? Finales de abril, principios de mayo. Creo que era el 6 o el 7 de mayo. Concretamente, ahora si nos da tiempo lo confirmamos. Si no es un día es otro, hay tiempo suficiente para tenerlo en cuenta. Pero efectivamente es en la primera semana de mayo cuando está previsto que se haga ese abono de ese dividendo. Respecto a la cotización en sí, pues era uno de los valores que en principio traía como valores aquellos a los cuales nos suelen preguntar a veces de dónde invertir ahora mismo, o posible estrategia o incluso valor para el famoso minuto de oro del final del programa. Como hay bastantes valores que tienen estructura similar, es importante que veamos el porqué Telefónica hoy, o mejor dicho, ayer con el cierre, ha dado una clarísima señal de compra. Después de unas cuantas semanas, prácticamente desarrollando constantemente mínimos y máximos relativos decrecientes, es decir, escalones bajistas, ayer vimos que finalmente se cierre por encima de 12.60, supone una formación de giro alcista bastante claro, la estructura en principio se está recomponiendo al alfa y que menos que esperar un movimiento de reacción que pudiera conducirle hacia los entornos de 13.20 o 13.25, por tanto, a corto plazo, buen escenario. Miguel, dejamos de momento aquí el consultorio y después continuamos cuando escuchemos las últimas noticias. Perfecto.